Se nota que no me quieres y yo me dedico al amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez De ojos, se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Por eso se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor, amor Porque vos se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor, amor Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Porque vos